Saludos mi gente que es la que hay, mi nombre es Ángel Torres y ustedes están viendo Caribbean Car Media y hoy estamos nuevamente en las facilidades de la gente de Marquesina Auto pero esta vez no es para un Cars and Coffee sino es exactamente el mismo concepto solo que por la tarde, aquí en Puerto Rico han estado haciendo unos calores super salvajes así que decidieron esta vez darle un twist diferente y hacer este evento por la tarde slash noche y acabamos de llegar ahora, el evento se supone que empezara hace como algunos 15 o 20 minutos pero ha estado cayendo un aguacero bastante chévere todo el día y se supone que ya de ahora en adelante pues aclare y yo llegué temprano por eso de que siempre llega el revolú de carros y todo eso así que decidí llegar un poquito más rápido decidí llegar un poquito más temprano por eso mismo pero el aguacero pues todavía no me he bajado así que voy a bajar más horas antes de que siga apretando la lluvia bueno llegamos aquí adentro este hay el de Marquesina, tienen varios carros como siempre, exhibición, la Bronco por la caseta el e-tron el Rapid, mano, que este carro siempre que lo veo me impresiona cada vez más y más es tremendo carro los Trion M4, convertible, un par de cositas chévere, tiene un Mustang GT de los nuevos este entiendo que es el GT Premium, tiene los aros, los frenos Brembo, puta carregado transmisión automática, tiene el spoiler así que yo creo que significa que también tiene el track package que entiendo que incluye suspensión magnética un par de cositas más chéveres, obviamente los frenos Brembo más grandes, detenimiento hoy también están haciendo lo del otro reestreno, por así decirlo, otra presentación de la película de los mecánicos 1 porque ya está por salir la segunda parte y hoy pues la van a estar dando aquí la primera parte antes de que salga la segunda en los cines tenemos la Corolla GR, tenemos el Z, Turbo también de la película de los mecánicos y esto es una cosita chula, que es el primero que yo veo en persona en Puerto Rico ya llevan varios tiempos, llevan tiempito aquí pero este es el primero que logro ver en persona este viene siendo el Lotus Emira 6 cilindros supercharged tengo extendido también entiendo que es la transmisión manual y este es lo que viene siendo el First Edition que este es de las primeras ediciones que lanzaron cuando salió el modelo por primera vez y este pues es básicamente un carro supercharged B6 3.5 litros, transmisión manual, 6 cambios super análogo, obviamente la persona que sabe del Lotus pues sabe que eso es más como que se ve ese carro para ese driving feel esa sensación mecánica entre el carro, el conductor y todo eso y honestamente este carro por el precio aquí en Puerto Rico yo creo que hay o sea no hay mucho que se le pueda comparar a este carro cuando hablamos del precio aquí en Puerto Rico y acá en la parte de arriba tenemos lo que viene siendo la versión anterior del predecessor de lo que viene siendo Elemira pues aquí tenemos un Lotus Evora a pasar por aquí para encendérselo mejor pero como pueden ver el carro deportivo completamente plano por la parte de abajo que viene siendo Lotus Evora bien chulo un par de cositas super chévere hay más carros obviamente afuera pero con esta Aguacero con esta Aguacero no voy para allá todavía así que me quedaré por aquí hasta que escampo un poquito bueno gente ya por fin escampó solo no ha salido pero escampó un poquito voy a darle la vuelta aquí rápido tengo que hablar porque tienen la música en el fondo pero de todos los carros que están aquí no me importa esta con esta es el que me voy para casa Ranger Raptor Frontier tipo R no te puedes equivocar con las tipo R como hay que en abajo cuál es su generación favorita yo creo que a mí la FK8 obviamente es la primera que llegó a Estados Unidos y toda la cosa pero para mí la FK5 se ve mucho mejor tenemos la FIT acá hay y si no habían venido o si nunca habían visto un vídeo anteriormente en la facilidad de Marquesina el parking por lo general llegaba hasta aquí a estar y todo esto era grama y tierra y todo eso y debido a lo bien que se ha dado los eventos y todo eso pues decidieron expandir todo este parking para acá abajo que ahora significa que pueden estacionar muchos más carros para esta área pero un par de cositas súper chéveres el Camaro de Urallo que hoy trae de Puerto Rico tenemos Moston Infinity GR un par de cositas súper chéveres el 9.44 llevando entiendo que es eso el 9.44 Cerex ahora sí que se está se está viendo chévere aquí y Z06 wow esta es verdad esta es la E-Ray primera vez que veo una y me he confundido por el hecho de que es la White Body le dije Z06 pero esta es la E-Ray que es la que tiene motor aspirado V8 atrás de la Stingray motor L estriba al frente siendo la primera Corvette híbrida y all-wheel drive por así decirlo super chula Cerex V8 Gol Perre un par de cositas súper chévere por ahí el compote ropa chau el Tomín Fair frena el científicos exigente lo el No Recuerden cuando les dije que no importa lo que llegara, la RCC iba a ser mi favorita, pero yo creo que este, si no es la RCC, este es el segundo en la lista. DBS, lo hemos visto anteriormente, siempre lo traen a los eventos de Carson Coffee y siempre que lo veo, me impresiona cada vez más. Definitivamente no me molestaría darme un viajecito de un lado de la isla a otro en una máquina después. Siguen llegando, siguen llegando maquinones. ¡Soy a lains! ¡Soy a lains! ¡Soy a lains! ¡No! Es lains! ¡Soy a lains! Pero vamos a lains! ¡Hey! ¡Hey! Bueno, gente, siguen llegando los carros. Spicy Sentra, como les digo yo, y la música copyright me va a clavar, así que le ponemos música por encima de esto, yo pensé que por la lluvia la gente no iba a llegar, pero esto se ha llenado y han llegado unos carritos super, super en la madre, la verdad que sí. Estoy un poquito en la pantalla, por eso yo creo que lo puedo entregar más tarde, siguen llegando los carritos super chévere, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!